... ...todas materias buenas, de primera calidad... ...hay que ser decidentes... ...lo mismo que me gusta para mí... ...me gusta que se lo den al cliente también... ...nos tiramos por lo menos... ...10, 12 años, 5 vacaciones... ...ni cerrar de descanso ningún día... ...todos los días... ...en un fin de semana... ...pueden llegar hasta 1.500, 2.000 palmeras... ...día diario pues a lo mejor... ...200, 300... ...tipo de palmeras... ...sobre 60 o 60 y tantas... ...pues viene gente de todos lados... ...aquí viene de Castilleja... ...de Reviso, de Bairena... ...para Inglaterra también se han llevado... ...varias veces para los productos... ...pero también para Argentina... ...que ellos hacen sabores... ...y me lo consultan, me lo dan a probar... ...para que vean... ...si voy a ir visto bueno o no... ...ha sido de hace cuestión de un año... ...para acá, eh... ...bien, bien... ...hasta que llegó al tema de la crisis... ...entonces lo sentimos... ...se vino un poco la cosa abajo... ...y ya vamos otra vez... ...recuperando un poco la crisis... ...está uno satisfecho, no... ...se encuentra uno... ...que ha hecho... ...algo bien, no... ...tienes las confianzas esas... ...que tienes a tus hijos aquí... ...estás procurando de hacerlo cada vez mejor... ...poner más cosas... ...al cliente... ...y darle más calidad al cliente... ...yo espero que... ...que siga el futuro cuando nosotros faltemos... ...que siga... ...para adelante... ...el cliente... ...el cliente... ...el cliente... ...el cliente... ...el cliente... ...el cliente... ...el cliente...